Para los amigos de YouTube, esta es una latita que es aquí, al perro que está acá y que se pegó esta chalita de la cebolla y aquí, en esta latita tenemos esta ilusión óptica vamos a ver, vamos a prender la luz para que vean que es una latita, se pegó esta chalita de la cebolla y aquí, se hizo esta hermosa ilusión óptica los ojitos, la nariz y la boca o ojos, nariz y boca hasta otro video de ilusiones ópticas para los amigos de YouTube para los amigos de YouTube para los amigos de YouTube y los naves ópticas y los naves ópticas y los naves ópticas y los naves ópticas